aleluya 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 gloria a Dios 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 gl que aleluya no había han saliendo van saliendo van saliendo salga ahora salga ahora que va jesús que va jesús salga de podio jesús gloria a dios no era dios no era dios aleluya aleluya saliendo va saliendo los demás y van saliendo salga ahora salga ahora salga sal el pito me lo salga ahora gloria dios no adiós libera libera liberación liberación libera liberación que va jesús que va jesús que va el señor jesús te derrotó hace dos mil años en la cruz del calvario al demonios a la hora otra mujer oyentes que el diablo se manifestaba acá sales de mujer sale esta mujer está derrotada está derrotado está por tierra que va a los ejes suscríbanos que malo que malo que malo desespera de satanás porque está derrotado sal ahora gloria a dios gloria a dios gloria a dios salga sal de podio gloria a dios gloria a dios hoy demonios salga salga sal no vas a salir no 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 tenemos que salir tiene que salir otra mujer otra mujer tres mujeres hoy en de ser demoniadas hoy día domingo 5 de noviembre aquí la iglesia pendejo está la cosecha sal demonio gloria a dios y tu demonio ya demonio queman los hijos sus patas luego gloria a dios lo resistió que yo por ti sal demonio anda a fuego señor jesús a la hora a la hora demonio pasando esta mujer no está descubierto satanás está descubierto está descubierto gloria a dios gloria a dios aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios libérase a liberación 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 gloria a dios gloria a dios hay poder en el nombre de sus gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya sigue orando sigue orando ahí está los hermanos hablando que le pongan la mano para estar los hermanos ahí igualito es gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 otra mujer es de muy abiertos otra mujer de muy bien qué cosa no qué y quién eres tú y quién te preguntó si vas a salir gloria a dios gloria a dios gloria a dios así gritan los demonios oyentes en la iglesia apete contra la cosecha en este 2023 en la iglesia apete contra la cosecha oyente y es el demonio en esta mujer que porque le voy a sacar porque jesús me manda a sacarte yo obedezco al señor jesús de pollo y tú a quien obedeces otra mujer otra mujer otra mujer y tú de polio no tiene suerte ni parte de este asunto tiene que salir que salir no volver nunca más hoy demonios fuerte ya gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo salga no no salga salga libera liberación libérase tégala y gloria a dios gloria a dios gloria a dios van saliendo van saliendo van saliendo no 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 y en esto eres tú no y eres tú caritas por la boca esta mujer brujería del diablo sal salga en la brujería salga a todos los orados y a tus ojos y da gloria a dios da gloria a dios porque ya están saliendo demonios sal demonios hasta los infiernos, sal demonios gloria a dios, gloria a dios, gloria a dios van saliendo, arroja la brujería, bota la brujería bota la brujería, gloria a dios, gloria a dios, arroja la brujería bota, bota la brujería, gloria a dios, gloria a dios libera a dios, libera a dios, libera a dios, libera a dios cae por tierra, gloria a dios, gloria a dios, aleluya levanta tus manos a dios, levanta tus manos para arriba levanta tus manos a dios, gloria a dios, diga, siga tus ojos gloria a dios, gloria a dios, diga gloria a dios si no se le puede orar, tiene que orar, libera a dios liberación que maravillano que más de un jesús que más jesús que más que sus vistas a estos niños y yo de misericordia puerto dios sánalo señor en el nombre de sus gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya sal de bodio sal de bodio sal de bodio salga gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gracias padre gracias gracias señor en el nombre de sus confirma la sanidad y amén todo diagamente a sus gloria a dios han caído por tierra varias personas vamos a orar para que se levante y levanta tu mano comienza así gloria 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 a dios aleluya aleluya luya gracias señor envía poder libertas a personas que están por tierra señor levanta la señor libertación todo espíritu de enfermedad dolencia brujería y ciría de bodio sal 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 de bodio el nombre de sus amén y amén gloria a dios levántese levántese gloria al señor aleluya gloria al señor jesús aleluya gloria al señor aleluya señora usted la que entró en la mañana ha entrado porque el diablo ya le estaba atacando y ha tenido miedo y ella sabe por qué le está atacando al diablo diablo salió gritando por su boca es la persona casada miembro destinesa subiendo a una moto de un hombre casado siempre me ha estado saliendo porque un año ha estado saliendo que ya el pecado el pecado salió por la enfermedad usted practica pecado cuídese porque el señor te va a poner enfermedad que no la vas a poder soportar solamente tienes que venir a mentir al pastor el pastor ya ha mentido ahí no es solamente que se subía la moto hay pecado terrible que cuando lo confiese Dios le va a sanar habló sobre la moto pero no dijo el pecado y el otro le dijo que no que nunca ni la conocía hipócrita del diablo quien vive no la conocía yo tampoco lo conozco al mentiroso para que usted vea esta iglesia es de Dios esta iglesia es de Dios no es cualquier iglesia horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo esta persona está en las manos del Dios vivo ha sido miembra cayó por tierra el diablo sale gritando salió gritando el diablo vamos ahora para que se confirme el salido después va a buscar para que es su testimonio comienza así gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias te damos Señor en el nombre de Jesús confirma la sanidad en los milagros santifica Señor en el nombre de Jesús améllame aplauso para el Señor Jesús aleluya busca la enfermedad busca la dolencia el que se sanó pasa acá o alguien que tiene el testimonio de que edad también pasa no ahorita ya ahora le este ahí está déjala sana ya déjala sana gloria al Señor usted retorne paso asiento retorne los asientos ya te sas vamos a conversar ¿cuál es su nombre? Antonio ya recibió sanidad aquí en la iglesia pendejo está la cosecha hoy día domingo 5 de noviembre de 2023 ya sanó para que viene para que me oren ahorita me estoy llorando ahorita estoy tomando testimonios ahora que viene